Mi amigo Lucho Balín ha invitado a su restaurante El Chuto Vamos a conocer al majestuoso personaje de Jauja llamada El Chuto Acompáñenme en esta aventura culinaria Hace tiempo que quería reconocer el restaurante de mi amigo Luchito Gracias por recibirnos en El Chuto, con El Chuto en la puerta ¿Cómo estás? La verdad muy bien, recontra feliz de tenerte aquí De que todo Huancayo y que toda la región pueda ver este pequeño pedacito de cielo Que hemos querido recrear aquí en Jauja Y de verdad espero que no sea la primera vez que estés por acá Y poder atenderte siempre de la mejor manera, Cati Oye, y está a unos pasitos de la plaza principal Aprovechen la fiesta el 20 de enero, dense un saltito por El Chuto A disfrutar la culinaria jaugina ¿O qué es lo que vamos a encontrar aquí? Mira, acá vas a encontrar la culinaria regional en general Puedes también encontrar platos de selva central Puedes trabajar el tema de truchas, el tema de pachamancas, el tema de cuis He visto ahí un chaufa a lo chuto Ah, sí Que quiero probarlo hoy día Así que por favor, quiero mi chaufa a lo chuto A lo chuto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es básicamente combinación de varias carnes Queremos trabajar un poco la idea de la pachamanca también Trajando carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, pimentón Y un plato largo muy bien servido Con salsa de oción también para poder matizar el sabor ¿Tú ya te quedaste a vivir aquí en Jauja? Porque tú estabas en Lima Por el tema de los estudios Un poco también tu tema político Te veíamos más allá Pero sin embargo postulas a la alcaldía de Jauja Y ya te quedas acá ¿Qué pasó? Sí, siempre fue mi sueño de verdad Volver a establecerme aquí A la tierra de mis padres, de mi abuelo Vivo ahorita en la casa del que fue mi abuelo El primer alcalde electo por voto en la historia de Jauja Para mí es un honor de verdad Estar en esta ciudad tan bella Y sobre todo demostrar que se puede invertir aquí Que es mentira eso de que no se puede traer capitales acá Que mejor irte a Lima Irte a un lugar más lejano Uno puede ser profeta en su propia tierra Y creo que yo lo estoy demostrando el día de hoy Muy bien Y ahora, ¿Cómo ves tú la actual gestión en Jauja? Cuéntame un poquito Acabo de conocer a César Dávila Que es el alcalde entrante Cuéntame un poquito estos 24 primeros días de gestión ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que no se puede medir en un tiempo tan corto Yo creo que al menos deberían pasar unos 100 días Para poder evaluar realmente lo que él está avanzando Yo siento que de verdad Como él ha postulado ya cuatro veces Tiene gran voluntad de servicio Esperemos no nos defraude Esperemos realmente pueda ser un gran gobierno Y dejarnos la provincia después de esos cuatro años Mucho mejor de la que le estamos encontrando Tiene un gran proyecto de hacer un teleférico Te cuento desde Paca, Satunanmarca Y de verdad, yo espero En serio que se pueda lograr Porque nos ayudaría muchísimo el tema turístico Y para los empresarios locales Nos favorecería tremendamente Este tipo de proyectos orientados al turismo Y ya lo saben Visiten aquí en Jauja el restaurante El Chuto Y nos vamos allá hoyos A la fiesta del 20 de enero ¡G viktieron! ¡G viktieron! ¡G viktieron! ¡G зав a giornal過! ¡No, no, no, nao, nao! ¡No, no! ¡No, no, no hay tiempo! Gracias por ver el video.